Y con el comienzo del curso también comienzan las secciones, mejor dicho, retomamos las secciones y las de los martes ya saben de qué se trata. Se trata de salud y quién la protagoniza, el doctor Ramón Bernado, a quien ya tenemos al otro lado del Zoom y a quien ya saludamos. Agradecemos su presencia en esta nueva temporada de Es la Maña de Guadalajara. Y lo primero, ¿qué tal ha ido el verano, señor Bernado? Buenos días. Pues ha ido fenomenal, plagado de viajes, de estupendas experiencias y de novedades en mi vida que estoy muy contento con todas. O sea, muy bien. Ya sabes que tuve vacaciones el mes de julio, que compatibilizamos con programas que estuvimos haciendo. Y el mes de agosto, pues ya he vuelto a mi actividad laboral como médico en la clínica de la antigua. Y ya sabes que yo me lo paso muy bien pasando consulta, porque todos mis pacientes solo venís amigos y, en consecuencia, mis consultas son largas, pero muy divertidas. Como tiene que ser. Y además me consta que quiero pensar, que encantado también de seguir aquí hablándonos, enseñándonos tanto sobre salud los martes y sobre cine los miércoles, claro. Y aquí, en esta casa, contamos contigo, por supuesto, bien lo sabes. Bueno, yo aquí, ya sabes que encantado, Radio y Alcarria Televisión fueron de los primeros medios con los que yo empecé a colaborar. Hace ya la friolera de más de diez años, o sea, que ya llevamos diez años ahí. En el radio he conocido a varios conductores de los programas de radio. Y José Luis, y anteriormente a... Mónica, y anteriormente a Mónica, a Pablo. A Franco, ¿verdad? Y tal. Y todos, la verdad es que todos habéis sido unos compañeros, amigos, excelentísimos. Y a todos os agradezco mucho por la paciencia de haber tenido conmigo, que yo soy, al fin y al cabo, un intruso en vuestro medio, en esto del periodismo y en la información, ¿no? Periodista por la tercera vía, como se decía antes, y pieza fundamental de... Sí, pues yo estoy por la quinta vía. Y decía, que es la pieza fundamental de este programa, de la mañana de Guadalajara. Bueno, vamos a comenzar hablando hoy, como decíamos, de salud y además tratando un tema que está muy de actualidad. La viruela del mono, ¿no? Sí, es que ya sabes que hace nada, hace unos poquitos días, el director general de la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia internacional sobre esta enfermedad que se llama viruela del mono o M-POX, que viene de... serían las siglas M de mono y POX de POXVIRU. Sería el MONKEYPOX, que dirían los angloparlantes, ¿no? El MONKEYPOX. Entonces, el M-POX o viruela del mono, nosotros lo conocemos como viruela del mono o viruela símica. Y es una enfermedad que es... hasta ahora estaba circunscrita a ciertos países de Centro África, pero se ha extendido mucho por estos países, sobre todo por Nigeria. Y luego lo que ha declarado, diríamos, precipitado la alergia internacional ha sido la aparición de casos de personas que han estado de turismo en las zonas de Centro África y han exportado casos a sus países de origen, a Dinamarca, a Estados Unidos. Ya sabes que los problemas son problemas cuando nos afectan al primer mundo. Cuando afectan al tercer mundo nadie se preocupa de ellos, pero de pronto cuando ya hay casos en el primer mundo, de pronto nos vemos afectados por eso, ¿no? Y antes de seguir con la viruela del mono, yo quería hablar de la viruela. De la viruela, que es una enfermedad que ya es histórica para la humanidad porque se declaró erradicada en 1980, cuando yo estudiaba medicina, cuando yo empecé a estudiar medicina en el año 75, pues ya se hablaba... Bueno, en España había ya, había como 15, 20 años que no había casos de viruela en España, como en otros países, como en México también, o sea, en muchos países ya se había conseguido erradicar, no había casos de viruela gracias a la vacunación, ¿no? La vacunación fue eficaz, pero aún podía haber casos aislados de viruela en países del tercer mundo, en zonas muy aisladas y tal, y por eso se hizo, la Organización Mundial de la Salud hizo un esfuerzo grandísimo en investigar, pues, zonas aisladas de, por ejemplo, tribus de beduinos que vivían aisladas, que controlar que no hubieran casos, para eso se mandaban personas que les preguntaban, ¿ha visto usted con fotografías de pacientes con viruela, ha visto usted en su vida alguna vez, alguno, para conseguir, atestiguar que efectivamente no había casos nuevos de viruela o no había habido casos en muchos años de viruela, incluso en los sitios más recónditos del mundo? Entonces, en 1980 se declara extinta la viruela, se declara erradicada y se deja de vacunar, lógicamente, ya no hace falta, ya hay una, entonces, ¿qué pasa? Las personas que nos vacunaron de pequeños, a mí me vacunaron de la viruela, se distingue muy fácilmente porque deja una marca, generalmente del brazo izquierdo en el brazo, no en el hombro, en el hombro, en el brazo izquierdo, deja una marquita, una escoriación, una señal, una cicatriz, que es para toda la vida, para toda la vida. Si la tenéis, es que estáis vacunados de la viruela, ¿vale? De que os vacunaron de la viruela. Esto solamente podemos referir a personas de más de 50, 55 años, ¿no? Menores de 50 en ningún caso han recibido la vacunación. Bueno, pues decir que la viruela, para estas personas que estamos vacunados, pues estamos con algo de protección contra el M-pox, porque al fin y al cabo este poxvirus que causa ahora la viruela del mono es de la misma familia del virus de la viruela, ¿no? Es un poxvirus. La viruela es una enfermedad que tenía una mortalidad tremenda, que afectaba a muchísima población, que además era muy contagiosa y que, por ejemplo, produjo una masacre absoluta en las tribus indígenas del continente americano cuando los españoles colonizamos el continente americano, entre otras cosas, la religión, la cultura, el idioma. Llevamos también la gripe, por ejemplo, que causó mucha mortalidad, y la viruela, que causó mucha mortalidad. Siempre se dice que uno de los mayores valores del ejército español en la conquista de México, por ejemplo, fue el virus de la viruela, porque causó auténticamente estragos en las tribus aztecas de la zona, ¿no? Entonces, efectivamente, eso es así. Y, bueno, la viruela ha acompañado a la humanidad muchos siglos y la vacuna, además, una enfermedad que era bastante terrible porque si no mataba, dejaba secuelas importantes, ¿no? Entonces, la vacunación consiguió erradicarla. Esto lo digo, ya sabes que yo soy totalmente partidario de las vacunas. Es una de las grandes aportaciones científicas que se han hecho para la salud en la humanidad. Las dos grandes aportaciones del siglo XX para la salud han sido el agua limpia, el agua potable y las vacunas, sin duda, sin duda, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues eso es así y defender siempre las vacunas, ¿verdad? Entonces, llega la viruela del mono, ¿verdad? En 2022 ya hubo una pequeña emergencia sanitaria porque se detectaron más casos y tal de una variante. No me voy a meter en las variantes del M-POX porque me parece que no viene al caso, pero ahora hay una variante nueva, este 2024, que el problema es que se transmite más fácilmente. ¿Me explico? ¿Cómo se transmite? Vamos a empezar. ¿Cómo se transmite el virus de la viruela símica, ¿verdad? El virus de la viruela del mono. ¿Cómo se transmite? Pues se transmite... Hace falta un contacto muy directo. ¿Me explico? Hace falta que, por ejemplo, para tú y yo transmitirla, tendríamos que estar una tarde entera hablando los dos, ¿no? Hablando de nuestras cosas, de cine, de la vida, ¿no? Tendríamos que estar un rato largo, ¿no? O a través de un contacto íntimo, de las relaciones sexuales, ¿vale? ¿Por qué? Porque el virus, sobre todo en las etapas iniciales de la enfermedad, se puede transmitir por la vía respiratoria. Pero luego, las lesiones que hay en la piel, que ahora hablaré de ellas, esas costras que se desprenden también son contagiosas. Entonces, si tú duermes en la misma cama que un paciente con viruela, te vas a contagiar. Y si tienes relaciones sexuales con un paciente con viruela, te vas a contagiar. ¿Me explico? Aunque ya esté prácticamente curado y solo queden costras en su piel, ¿no? O sea, que la transmisión hace falta un contacto más directo. No es como la gripe o el COVID-19, que es una transmisión respiratoria relativamente sencilla, ¿no? A uno le tose a otra persona a cinco metros y le llega el virus y se contagia, ¿no? La viruela del mono necesita un contacto más directo, ¿no? Un contacto, diríamos, respiratorio más prolongado y una relación íntima, ¿no? Dormir en la misma cama, compartir las mismas sábanas, tener relaciones sexuales, ¿verdad? Entonces, es más difícil el contacto. Se ha dado la paradoja en este brote epidémico que hay, sobre todo en la República Democrática del Congo, en Nigeria, en estos países que están más afectados niños que personas mayores. Y posiblemente porque las personas mayores hayan tenido, recibido vacunación de la viruela y, por lo tanto, tenemos una cierta protección. O, a lo mejor, no cierta, sino importante protección, ¿no? Mira, la viruela del... Dicho ya como se transmite la viruela del mono, ¿qué síntomas da? Pues mira, la viruela tarda la enfermedad entre dos y cuatro semanas en desaparecer. Aparece como un cuadro febril los primeros días. Pues el paciente tiene fiebre, malestar general, le duelen los músculos, lo que llamamos mialgias. A lo mejor pueden aumentar un poquito los ganglios neofáticos. Una cosa muy específica que puede ser un proceso catarral, gripal, ¿verdad? Y luego, a los tres, cuatro días, cinco días, aparecen las lesiones. Y las lesiones son muy características. Porque las lesiones, ya sabéis que el virus de la varicela y el de la viruela son de la misma familia, ¿no? Y en la varicela, cuando un día hablamos de la varicela, decíamos que las lesiones primero eran máculas, o sea, manchitas, luego eran pápulas, o sea, manchitas un poquito abultadas, luego se formaban vesiculitas, o sea, unas estructuras con relleno de líquido, luego esas vesiculitas se volvían más oscuras y luego se ponían costras, ¿no? Y en la varicela, las lesiones eran en distintos puntos de evolución todas a la vez. O sea, había pápulas, máculas, vesículas y costras mezcladas, ¿no? En la viruela, la viruela normal y la viruela del mono, las lesiones siempre tienen la misma evolución. O sea, que el paciente primero tiene las manchitas, luego se le abultan, se le forman las vesiculitas, que son unas vesículas muy características, muy características, cualquiera que haya visto una foto de la viruela no la olvida, todas en el mismo proceso de evolución, todas, y que además luego evolucionan a coste. Suelen aparecer primero en la cara, en las manos, en los genitales, esta viruela, esta variante hace que aparezcan con frecuencia en los genitales y luego ya aparecen por todo el cuerpo. Incluso pueden aparecer en la boca, en las mucosas, eso es importante, incluso en las conjuntivas o en la córnea, en el ojo, que eso tiene mucho interés porque puede producir ceguera, ¿no? Puede producir complicada. Entonces, cuando aparecen esas lesiones, pues el diagnóstico diríamos que está hecho, ¿no? Se puede diagnosticar e investigar el virus por métodos PCR, que ahora todos nos suenan lo de la PCR, pues se puede investigar el virus en sangre, pero el diagnóstico es clínico y es porque aparecen las lesiones, todas igual, cuando obtenemos las vesículas de la viruela, son características y luego las costas, ¿verdad? Y entonces el paciente, si va bien la cuestión, que no todo se evoluciona mal y tal, pero si va bien la cuestión, pues entonces, cuando ya no tiene síntomas, el paciente está bien, pero sigue teniendo esas costras que se van despendiendo y esas costras son contagiosas. Esto es importante tenerlo en cuenta. Si el paciente está bien, no tiene tos, no tiene ningún síntoma respiratorio, pero tiene costras, pues mientras tenga costras, tiene que estar aislado porque puede contagiar, ¿vale? Esas costras son contagiosas, ¿vale? Decir que la mortalidad del monkeypox es muy bajita, del 1 o del 2%, o sea, muy pocos de los pacientes que se infectan fallecen. Muy pocos, eso es relativo, no es verdad, porque si, claro, tenemos 100 infectados, pues decimos, vamos a fallecer uno, oye, un horror para la persona fallecer, pero si tenemos 100.000 infectados, pues es que van a fallecer 1.000 personas. De pronto nos metemos en cifras importantes. O sea, que eso de que la mortalidad sea pequeña, eso es relativo. Una mortalidad como tenía la viruela, que a lo mejor la viruela alcanzaba el 15, el 20%, eso es una pasada, pero la mortalidad del monkeypox, pues bueno, es relativamente control, ¿vale? Entonces, ¿qué hacer con la viruela del mono, verdad? ¿Cómo podemos primero darnos cuenta de cuándo aparece? Primero, has tenido que tener contacto con alguien que haya podido estar en la zona, o has estado tú en la zona, has estado de vacaciones, yo que sé, ahí en la República Democrática del Congo haciendo un safari fotográfico y vuelves con fiebre, malestar general. Bueno, en principio no sería nada, pero en el momento que aparecen lesiones sí que hay que ir al médico, hay que aislarte, es importante el aislamiento, el aislamiento es en tu casa, en tu habitación. No puedes tener contacto con el resto de la familia, no puedes, por supuesto, dormir ni nada parecido, tienes que tener medidas higiénicas estrictas, tienes, por supuesto, lucharte y tal, y tus toallas, tus sabanas, no compartir ninguna de estas cuestiones, es importante, el aislamiento en principio domiciliario, no haría falta algún aislamiento en el hospital, salvo que necesitarás asistencia hospitalera, que en la mayoría de los casos no es así, ¿verdad? Desde luego, comunicarlo a las autoridades sanitarias. Si hay personas alrededor, porque para la viruela del mono hay vacuna, hay vacuna, ¿vale? Hay dos vacunas comercializadas que tienen nombre y apellido y que España, además, tiene una reserva relativamente importante de estas vacunas para hacer frente, diríamos, a una emergencia sanitaria, ¿vale? Entonces, estas dos vacunas en personas que han tenido contacto con el enfermo se puede utilizar como profilaxis, se llamaría profilaxis post-exposición, que a personas que han tenido contacto con el enfermo se le vacuna, ¿vale? Y es siendo muy eficaz el uso de la vacuna en estos casos. Imagínate que has venido, José Luis, has estado ahí en el Congo, has hecho un reportaje fotográfico, vienes y te vas al hospital porque te salen unas lesiones o urgencias y tal, y de, mira, pues esto es muy posiblemente violar el mono, lo vamos a confirmar con una analítica, pues mono de momento se vaya a casa y tiene que tener aislamiento. Entonces, pero salud pública se pondría en contacto contigo para ver con qué personas has estado conviviendo. No serviría que estuvieras, que lo hubieras visto un momento, ¿no? Tenías las personas que han convivido contigo, ¿no? Pues a veces has ido con un grupo de amigos al viaje, pues el grupo de amigos, pues tus padres, tu familia, los que están conviviendo contigo, a esos, si no tienen síntomas, se les puede poner la vacuna y evitar que ellos enfermen, ¿verdad? Es una cosa de acuerdo. Entonces, eso sería la vacuna como prevención en los pacientes después, ¿vale? Tengo una pregunta, bueno, continúa. Por favor, hazme preguntas. No, es porque, claro, yo no me lío, me lío, me lío. No, algo que seguramente muchos de nuestros clientes también se están preguntando, ¿por qué se llama del mono? ¿Tiene su origen esta enfermedad en los simios? Y si es así, ¿cómo salta al ser humano? Bueno, muy buena pregunta. Me gusta mucho que me hayas hecho esta pregunta. Agradezco, como dice la rueda de empresa, que me hagas esta pregunta. Mira, en realidad, el nombre del mono es un poquito equivocado, ¿vale? En otras cosas, como siempre, a veces lo popular y tal, pues no es lo mejor, porque en realidad el reservorio del virus está en pequeños roedores que viven en África, ¿no? En ratas, ratones, ardillas, ¿verdad? Lo que pasa es que pasa al mono y es la convivencia con el mono, con estos animales, la que produce el contagio en humanos. Y también en África se utiliza todo, pues a lo mejor las pieles de estos animales enfermos que pueden cultirse y tal, pueden también transmitirlo al humano. Pasa a través generalmente del mono. El mono, los simios en general son solo portadores de este virus, ¿no? Sí, bueno, enferman también y supongo que tendrán su mortalidad, por ejemplo, personas con especial riesgo, son personas que capturan animales para zoológicos o para uso, ya sabes que hay gente que tiene zoológicos privados, que eso es una cosa horrorosa, pero bueno, que suele ocurrir, además generalmente en malas condiciones y tal, o personas que trabajan con simios en laboratorios de experimentación, ya sabes que eso es frecuentísimo porque la mayoría de los medicamentos, las vacunas, etcétera, primero se experimentan en ratones y tal y luego en simios grandes antes de llegar al humano, ¿me explico? Hay que tener un margen de seguridad muy amplio antes del empleo en humanos y por eso tiene su proceso, ¿no? Entonces, el contagio viene de estas personas, de estos animales que son, diríamos, los que transmiten al ser humano pero luego ya entre humano y humano pues como ya hemos dicho como se contagian, ¿no? Y tal. Es curioso porque los monos, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando hablábamos del SIDA, del VIH, hablábamos del mono verde africano que es el reservorio del VIH del que pasa al ser humano de una manera muy rocambolesca y tal en el caso del SIDA que por cierto, qué buen ciclo de la historia del SIDA hicimos, ¿verdad? Sí, sí, así es, es muy interesante, habrá que hacer más ciclos de estos. Ramón, vamos a ir finalizando ya que no te interrumpo porque es súper interesante pero nos quedamos ya casi sin tiempo. Sí, sí, pregúntame más cosas para intentar ya redondear un poco la cuestión, a ver si no se te ocurre nada más, pues decir... No, no, es simplemente que, claro, todos estamos muy escamados después de los años que hemos vivido con el COVID, no es el caso, ¿no? No, no, porque para que ocurriera una nueva pandemia que no es imposible, o sea, lo de la nueva pandemia hemos vivido una que nadie pensaba que esto iba a ocurrir, o sea, que en 2020 tuvimos el confinamiento, la pandemia, esto es una cosa que no nadie pensaba que iba a ocurrir, ya hemos tenido más pandemias a lo largo de la historia, lo que pasa es que, claro, la población que había, por ejemplo, cuando la pandemia de gripe del 18, pues, que era muy diferente a la hora, es que ahora tenemos una población mundial exorbitada, ¿verdad? y tal, y entonces, podemos tener nuevas pandemias, pero, daos cuenta, siempre pensad que una pandemia tiene que ser un virus que se transmita por vía respiratoria y que la transmisión sea muy fácil, explico, no haga falta, como en este caso, un contacto más directo, más profundo, un contacto familiar, ¿verdad? Un contacto con las costras, con el enfermo, no, en el caso de una pandemia a nivel mundial como la que hemos vivido, haría falta un virus que se transmitiera por vía respiratoria y ahí, y ahí, la gripe sigue teniendo una importancia clave. ¿Por qué? Porque la gripe, como es un virus que muta todos los años y a veces muta mucho, pues, las vacunas son muy importantes y vacunar a la población afectada es muy importante y generar ahí un pool de personas resistentes es muy importante porque eso evita la transmisión masiva del virus. Imagínate que un año no nos vacunáramos nadie en el mundo de la gripe, imagínatelo, ¿no? La gripe se extendería de una manera brutal en toda la población mundial, habría muchísimos casos porque no hay nadie que esté inmunizado e impida la transmisión de una persona a otra y de pronto caeríamos en el caos total y tendríamos una pandemia terrible posiblemente por una mutación del virus porque han echado su respeto. O sea, que la vacunación de la gripe es muy importante como todas las vacunaciones. España decía que tenemos una reserva de vacunas buenas y más importante que tener nosotros una reserva de vacunas nuevas es dar vacunas a los países afectados. ¿Me explico? Porque a lo mejor en estos países personas que tienen algún riesgo o que hacemos terapia post-exposición, vacunación post-exposición, pues a lo mejor está bien vacunar para evitar la transmisión, la propagación del virus, ¿verdad? Entonces está bien dotar a los países afectados de vacunas y de medios para implementar estas vacunas adecuadamente. ¿De acuerdo? Ya sabemos más sobre la virula del mono y ya sabemos más gracias a Ramón Bernardo que tanto nos enseña, tanto nos ilustra respecto de esta y otras muchas patologías. Lamentablemente ya hemos llegado al final del tipo de la sección. Muchísimas gracias Ramón por, yo creo que por tranquilizarnos bastante a muchos que no sabíamos lo que era esto ni de qué iba ni sus consecuencias y ya lo vemos desde otro punto de vista. Hablamos mañana ya de cine, ¿de acuerdo? Mañana de cine que eso es más fácil, José Luis. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias.